Hola amigos de Rosarito, les saluda a Abril Fitch Siapara, candidata a la presidencia por playas de Rosarito, por el partido Baja California. Ahorita en compañía de Infonord, donde vamos a tener una charla pues muy amena, muy en confianza, así que pues disponible para las preguntas. Gracias Abril. ¿Quién es Abril Fitch para la gente que no te conoce? ¿Quién es Abril Fitch? La pregunta yo creo que del año definitivamente para mí, porque obviamente me lo han preguntado constantemente, lo entiendo porque pues soy nueva en el ramo de la política. Abril Fitch es una joven de 37 años, madre soltera, con mucho ímpetu, con mucho agarra, con mucho valor y Abril Fitch estudió diseño de modas, he trabajado mucho tiempo a nivel gerencial en tiendas nacionales e internacionales y me ha gustado mucho el trabajo en equipo, me gusta mucho la gestión. Entonces pues Abril Fitch es una chica emprendedora que le gustan los retos, que le gustan las cosas nuevas, me encanta aprender, me encanta hacer las cosas de manera profesional y pues bueno, aquí ahora en una nueva etapa de mi vida. Y en esta nueva etapa que es ya dentro de la política, ¿por qué escoger el partido de Baja California? ¿Cómo se dio este encuentro entre ustedes para que pudieras ser elegida candidata a este partido? Bien, la invitación llegó directamente por parte del partido, en el caso del presidente del partido que fue Raúl Paredes, en consenso obviamente con Mario Favela, con el equipo obviamente de Baja California. Sinceramente me lo han preguntado, a mí la verdad me encantó que haya sido el partido Baja California por lo que conlleva, es decir, el nombre, un partido de casa, lo sentí como un partido nuevo para mí, entonces me puse a investigar un poco, me gustó que es un partido que es directamente para ciudadanos, algo que me hizo sentir muy cómoda. Habrá quienes les parezca, pues bueno, yo creo que comentarios hay de todo tipo, hay buenos comentarios, hay malos comentarios y yo creo que no nada más de partido Baja California, sino de cualquier partido, yo creo que ahorita la gente está de repente muy casada con ciertos partidos. Yo en lo particular agradezco la invitación porque me dio la oportunidad sinceramente de darme cuenta qué tan alejada estoy como ciudadana de los intereses que debemos de tener en común como sociedad, como comunidad y terminando este proceso definitivamente mi perspectiva en empatía, en trabajo social, en verdad que me está cambiando la perspectiva y yo le agradezco mucho eso al partido Baja California, que es quien me ha acercado a los temas de interés que desde hace mucho tenía que haberlos tenido. Ya prácticamente comenzaron las campañas, ya has hecho algunos recorridos, algunas reuniones, ¿qué carencias has visto en playas de Rosarito, de lo que la gente te comenta? Los recorridos ha sido algo sumamente interesante, por eso digo que a nivel personal me ha marcado muchísimo y me ha encantado la experiencia desde lugares en los que desconocía de Rosarito, es decir, muchas veces creemos que Rosarito se compone nada más como que del bulevar, de la San Fernando, como lo vimos en el debate, o ciertos puntos como muy conocidos, pero en verdad cuando ya empiezas a abarcar tu horizonte, porque la necesidad te lo lleva, porque no el partido, sino este tema de conocer Rosarito y sus necesidades te lo pide, me he llevado grandes sorpresas en ver necesidades, pero sobre todo te voy a ser bien honesta, dentro de esos recorridos ver que hay cosas que aunque uno quisiera prometer no se puede y eso en verdad también me ha sensibilizado mucho y la verdad trato de predicar con mis valores y en los recorridos pues no prometer lo que no se puede y ser sincera, ser sincera en cada uno de ellos, me ha gustado, he tenido buena respuesta a donde he asistido y pues más que nada es eso, hacerles saber que estoy para escucharlos, para hasta donde los alcances puedan dar y no andar prometiendo lo que no se puede. De todo lo que has visto hasta el momento, las carencias, ¿qué es lo que más te ha impactado de estas carencias que hay en playas de Rosarito? Más que nada, la urbanización que ha sido mal planeada y que sigue siendo mal planeada, porque hay lugares, me parece impresionante, hay lugares donde vive gente donde ni siquiera debería de vivir, es decir, en arroyos y están bien instaladas, entonces sí me sorprende la mala planificación de la urbanización y el tema del agua, en verdad, no solamente por... te puedo decir ahorita que tengo oportunidad, obviamente que ustedes me dan esta gran oportunidad de llegar a más personas, el tema del agua siento que incluso en el debate lo minimizan y el tema del agua en verdad es una cosa grave, no tenemos una infraestructura, no hay que conformarnos con pipas de agua como lo mencioné en el debate y creo que para mí esas dos han sido lo que más me ha impactado a nivel incluso social, tanto por el lado político, que lo minimizan, como por el lado social o ciudadano, que no le terminamos o de entender a la importancia o de ver esa importancia. Respecto a esto, ¿qué es lo que propone Abril Fitch? Bien, sí se requiere, yo siempre lo he dicho y lo he dicho en el debate, a mí no me gusta hablar al aire, definitivamente sí tenemos propuestas y veo que mis compañeros, otros candidatos tienen propuestas, pero seamos honestos y reales, o sea, no tenemos las cosas en la mano como para decir, estamos así, yo siempre he dicho, qué bueno sería que nos entregaran un informe al día de cada uno de los temas para poder partir de ahí con bases reales, ¿verdad? Considero que nosotros en el caso de la propuesta del agua, vuelvo a decirlo, sin tener desgraciadamente bases en la mano, porque ya teniendo las bases pudieran cambiar algunas cosas, obviamente, pero sí se tiene que analizar todas las posibilidades, en el debate una compañera lo dijo, que existía la posibilidad de una potabilizadora, me encantaría saber de dónde se puede sacar esa agua, de ese proyecto se supone que ya está en camino, que duraría un año, pero bueno, posibilidades hay, se tendría que analizar cuál es la mejor opción, pero en definitiva urge, puede ser desde una desaladora, como puede ser una potabilizadora, como puede ser un análisis para ver que el agua regrese al municipio, pero puede haber un sinfín, pero sí nos necesitamos sentar y ver cuál es la mejor opción, y si fuera una desalinizadora, con todas las bases como deben de ser, desde lo económico, la infraestructura, lo ecológico, la contaminación, todo, si todo va bien, definitivamente, pero ese es un tema que definitivamente sí urge y sería una de las prioridades. En el tema de la seguridad de Playas de Rosarito, ¿qué propone Abril Fitch? Tema de la seguridad, es un tema definitivamente muy delicado, creo que también parte desde el tema de la corrupción, ahí ya viene este tema en el siguiente debate, que es el 18 de mayo, que los invito a verlo, en el debate del 18 de mayo son los temas que vamos a tocar, seguridad, corrupción, gobierno y transparencia, entre otros que son muy similares, creo que, bueno, no creo, estoy segura, que primero tenemos que partir desde la seguridad que puede ofrecer el municipio, la misma policía, traemos una idea de trabajar directamente con los policías en capacitación, incluyendo desarrollo personal, no solamente para el sistema de policía, sino para todo el sistema completo del ayuntamiento, es algo muy importante el desarrollo personal y se tiene que hacer también con ellos. Algo adicional, obviamente, también a trabajar es revisar cada una de las dependencias para revisar qué programas se pueden llevar a cabo, pero sí necesitamos trabajar en el tema de la inseguridad. La seguridad no hay ningún problema, tenemos que trabajar sobre la inseguridad y va muy de la mano con la corrupción, así es que, pues tenemos que revisar la plantilla, la planilla de los policías, capacitarlos, aumentarles el sueldo, obviamente, porque lo requieren, entre otros detalles más que tenemos que revisar. Algunas cosas van a ser de manera inmediata, otros van a ser de mediano a largo plazo. En el tema de la reactivación económica, ya que en estos momentos todavía estamos en pandemia, ¿qué propones? En cuestión de lo que viene siendo el desarrollo económico, sí ya hemos estado platicando, por ejemplo, nos sentamos también con Canirac para ver las necesidades y propuestas que ellos, también como en el lado gastronómico, hotelero, pero estamos buscando crear también, pues una alianza en comunidad con diferentes medios, tanto artísticos, de baile, de música. Nosotros traemos una propuesta de un Rosarito que tenga turismo todo el año, no solamente un Spring Break, no solamente en verano, sino que realmente sea un... Ya tenemos un sector de turismo que es el gringo y ese está perfecto porque ya nos identifica, prácticamente ya lo tenemos, pero necesitamos ampliar nuestra gama de turismo y lo queremos hacer un poco más familiar con otra clase de eventos, en concordancia y en común acuerdo con gastronomía, hotelería, grupos de danza, música, charrería, pues todo lo que tiene Rosarito para ofrecer. Bueno, hablando de los niños y jóvenes, definitivamente ha sido mi prioridad número uno. Jóvenes, tanto niños como jóvenes. En los jóvenes considero que son el presente, los niños son el futuro. Ya se requiere empezar a voltear a verlos de una manera más humana, más real, en cuestión de necesidades, porque si estamos buscando, por ejemplo, ahorita que hablábamos de la violencia, si quisiéramos en algún momento erradicarla, que hablar de erradicarla es un poquito, suena como hasta utópico y decir, ¡Usta! ¿No? Pero si habláramos de trabajar con los niños y los adolescentes de corto a de mediano a largo plazo, definitivamente podemos lograr muchas cosas. Ahorita lo mencionabas, no tenemos espacios donde ellos puedan ir a divertirse, ir a incluso capacitarse a algún deporte, algún arte, cultura. Sí se requiere mucho, va a ser nuestro enfoque principal, creo que definitivamente nos hace falta. Esto lo traemos en propuesta en común acuerdo, en algo muy allegado con los líderes de colonia, para empezar a trabajar con los parques y que las colonias también se vayan adueñando de esos parques. Y obviamente en conjunto con nosotros empezarles a dar vida a esos parques, en alumbrado, en actividades. Creo que es lo más cercano y lo más rápido que le podemos llevar a los niños y a los jóvenes, de una manera más inmediata y más cercana obviamente a sus casas, a su rumbo. Pero también definitivamente se requiere que también se involucren en todo lo que es la sociedad. Yo lo he dicho en cada entrevista, en cada en vivo, cada que yo hablo, hay temas que se requiere que ya un niño y un joven entiendan. Entonces, yo hago en verdad siempre un llamado a los jóvenes en que entendamos que todos somos uno. Esa es mi principal causa. Ya no es cosa de adultos, cosa de adolescentes, cosa de niños. Considero que el término de la política ha estado muy sucio, muy manchado y se requiere dar un giro, una limpieza para que niños y jóvenes les empiece a interesar su ciudad, sus parques, sus oportunidades que pueden tener aquí en Rosarito y darse cuenta que esto es en conjunto. Siempre lo he dicho, todos somos uno. No es nada más de un ayuntamiento, no es nada más de una colonia. Yo lo he dicho también, si quisiéramos trabajar y que realmente viéramos un cambio, necesitamos poner todos de nuestra parte, ustedes como ciudadanos y nosotros como dependencia del gobierno, pero tiene que ser en conjunto. Yo lo veo así, es trabajar a nivel colonia. A veces es difícil hasta que una colonia se ponga de acuerdo en reuniones, en necesidades, pero si lo vemos a nivel colonia y lo vemos cada vez más fino a nivel familiar y luego del nivel familiar lo vemos a nivel personal, ahora te lo puedo decir al revés. Si primero lo viéramos a nivel personal, familiar, colonia, entonces ya pudiéramos hablar de una comunidad, una sociedad donde exista la empatía, donde exista el trabajo en equipo, donde no existan las envidias, donde no existan las malas vibras. No sé, yo tengo una ideología de mucho humanismo que creo que es lo que nos ha hecho falta. Si hablamos del tema de la ecología, si hablamos de todo lo que el ser humano ha llevado de cierta manera a la quiebra, podemos decirlo a nivel naturaleza, pero lo podemos decir también a nivel humano. Cada vez se nos hace más común escuchar o ver o oír de muertos y creo que hasta nos hemos acostumbrado. Antes decir un muerto en tal colonia era de nos asustábamos por ser un rosarito pequeño y hoy en día podemos escuchar dos, tres muertes al día y es como si nada pasara o ahora fue otro día más. Creo que necesitamos sensibilizarnos en ese aspecto y empezar a trabajar todos juntos. Insisto, todos somos uno. Abril, ¿qué le dirías a la gente que te está viendo a través de Infonor para que vote por ti y por el BBC este próximo 6 de junio? ¿Cómo los convencerías? Creo que más que convencer es hacerles ver y dejarles muy en claro quién es Abril Fitch y cuál es mi intención, cuáles son mis valores, cuál es mi causa. Mi causa es directamente con los niños y con los jóvenes darles oportunidades que se merecen. También tenemos grandes deportistas, tenemos grandes artistas, tenemos niños en verdad soñadores, tenemos un, iba a decir pueblo mágico, sé que como tal no lo es, pero de que hay magia, hay magia. Antes teníamos un rosarito que brillaba y no lo digo por mi eslogan, sino porque yo creo que quien nació aquí o creció aquí sabe que rosarito brillaba en muchos aspectos, cinematográficos, de playa, de turismo, de desarrollo económico, había muchas cosas. Y recuperar a Rosarito de esa forma. Así es, es recuperar a Rosarito y considero que es necesario. Yo lo he dicho con mi campaña, casi no van a ver publicidad mía. Ahora sí que me estoy aventando un volado y es un arma de doble filo el que no haya publicidad en las calles de Abril Fitch. Sin embargo, estoy a favor y quiero que se note que más que la contaminación visual, que obviamente es también una contaminación, la contaminación ecológica en cuestión de flyers, de volantes, es mínimo lo que nosotros imprimimos y pues bueno, no estoy cegada a que una transición pues tiene que ser de poco a poco, pero hemos querido o más bien lo hemos hecho, predicado con el ejemplo. La canción de la campaña nos la hicieron unos jóvenes raperos de aquí de Rosarito, desde la letra, desde la música. Ni siquiera ellos se veían en algún momento participando en algo político. Me encantó y ellos también están fascinados. Ya están convencidos, ahora sí como tú lo dices, ya están convencidos y más que en, 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 ¿cómo decirlo? Ya están más conscientes en por qué tienen que salir a votar, en por qué tienen que hacer valer su derecho. Hoy en día es el 60, el 70% el que no sale a votar y es a quienes yo me dirijo el día de hoy, considero que si incluso lo hiciéramos como un experimento social, el todos salir a votar sería algo totalmente impactante, sería algo sin precedentes el que todos salieran a votar en estas elecciones. ¿Por qué votar por Abril Fitch? Porque considero que es momento de darle oportunidad a gente, perdón, a gente nueva, a gente que trae ganas, a gente que tiene valores, a personas que creemos que sí se puede rescatar lo bonito que tiene a Rosarito, que aunque suene muy, muy utópico, aunque suene muy soñador, creo que sí tenemos lo necesario y creo que podemos hacer un Rosarito diferente, a pesar del tiempo porque tres años, pues no podemos hacer milagros tampoco, pero les garantizo que verían grandes cambios desde los primeros seis meses en todos los planes que traemos. Esta semana sacamos todas las propuestas, los invito a que vean mis redes sociales que es ahí donde nos estamos dando a conocer. En Facebook me encuentran como Abril Fitch, en Instagram me encuentran como Abril.fitch. Ya esta semana van a ver todas las propuestas, son cinco ejes principales, pero les puedo decir que el número uno es el gobierno y transparencia. Para mí, primero es desde casa, primero sería trabajar desde casa, pulir lo que hay en casa desde una nómina, que hay que invertir, que hay que mejorar, tiene que haber un equilibrio sano en una nómina del ayuntamiento y no es algo nuevo, todo mundo lo sabe. También hay que revisar cada dependencia, cuál es su misión, visión, qué personal tiene, si es suficiente el que tiene, si le sobra, si le falta, qué proyectos hay pendientes, cuáles hay que empezar a desarrollar en calidad de urgencia. Pero para mí sería el primer motor, el primer eje. Para partir de ahí, ahora sí, obviamente a la par, no estoy diciendo que sería lo único, pero primero tenemos que empezar desde casa y obviamente hablando de seguridad, de desarrollo económico, de salud, de planes educativos, en fin, tenemos muchas cosas para trabajar y lo más importante es que tenemos ganas, que tenemos valores y que queremos marcar una diferencia entre todas las elecciones que han habido y que hoy realmente nos ayuden haciendo el cambio, si realmente lo quieres. Yo los invito también a que no se vayan solamente por una marca, por un color o por un partido. Revisen realmente quién está hablando, revisen a la persona, cuáles son sus cualidades, sus habilidades, sus ganas, sus intenciones, porque a veces es impresionante, pero nos dejamos guiar por un color o por un partido cuando realmente queremos algo diferente. El debate, yo les comentaba que va a ser el 18 de mayo, les vuelvo a hacer la invitación a que revisen los debates 2016 y 2019 para que vean, yo siempre digo, no pierdan los contextos. Un debate, al siguiente debate tiene que haber un, ¿cómo lo puedo decir? Una mejora, tiene que haber, tengo compañeros que con todo mi respeto ya han estado en el ayuntamiento, ya han ofrecido ciertas soluciones y pues bueno, no han llegado, ¿no? Entonces, hay que revisar muy bien, revisen debates, revisen absolutamente todo, incluyo mucho el tema personal. Yo trato y no trato, soy completamente transparente, eso es lo que soy y estoy completamente dispuesta y emocionada por el proyecto, por acercarme a la gente y en verdad sería un honor para mí poder aportar un poco de mi brillo a una ciudad que me ha dado tanto, como me dio mi hijo, como me dio mis estudios, mis proyectos y creo que yo también le debo a Rosarito y yo creo que sería lo mínimo que yo pudiera hacer por la ciudad que me vio crecer y por la ciudad que nos recibió con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, Abreti. Muchas gracias a ustedes y recuerden, debate 18 de mayo, vamos a hablar temas muy interesantes. Les mando un fuerte saludo.